¡Suscríbete al canal! El 6 de septiembre tendremos a nuestro satélite natural en su fase de luna nueva, que ocurre cuando la luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, de manera que presenta su hemisferio no iluminado hacia nosotros. La siguiente fase de nuestro satélite natural se presentará a las 15.39 horas el 13 de septiembre, cuando muestra su fase de cuarto creciente. Desde nuestro planeta se ven porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra de la luna. El 8 de septiembre a las 15.18 horas se producirá la confusión entre la luna y el planeta Mercurio. La luna estará al norte de Mercurio en dirección a la constelación de Virgo. Este momento celeste es extremadamente difícil de observar por su corta duración. El 9 de septiembre se espera una confusión entre la luna y el planeta Venus. La luna brillará al norte de Venus, en dirección a la constelación de Virgo. El acercamiento será visible desde las 20.25 horas hasta que Venus se oculte. A las 19.28 horas el 5 de septiembre, el planeta Mercurio alcanzará su oferio, es decir, su mayor distancia con respecto al Sol. En esta oportunidad, Mercurio estará a una distancia de 70.5 millones de kilómetros de nuestro astro rey. El 11 de septiembre, a las 5.03 horas, la luna alcanzará su perigio, lo que quiere decir que la luna se encontrará en el punto más cercano respecto a la Tierra mientras recorre su órbita alrededor de nuestro planeta. En este momento estará a una distancia de 368.000 kilómetros con respecto al centro de la Tierra. Este 14 de septiembre, a las 4.06 horas, el planeta Mercurio alcanzará su posición más cercana a la Tierra. Se ubicará en dirección a la constelación de Acuario. Mercurio sólo podrá verse con la ayuda de binoculares o de un pequeño telescopio. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles, como siempre, muchos cielos festejados.